Gracias por suscribirte. La princesa Iko de Japón, licenciada en una prestigiosa universidad. La princesa Iko de Japón se ha graduado. La hija del emperador Naurito y la emperatriz Masako abandonó la universidad de Gakushuin, donde llevaba cuatro años estudiando. La princesa Iko de Japón se ha graduado. El miércoles 20 de marzo, la única hija del emperador Naurito y la emperatriz Masako asistió a su ceremonia de graduación en la Universidad Gakushuin de Tokio. La princesa Iko posó para los fotógrafos a las puertas de su universidad, una institución privada clasificada entre las mejores del país. La joven, de 22 años, vestía un furisode, traje tradicional de tela floral rosa pálido, sobre una cama azul marino pantalón tradicional. Pasé mis tres primeros años haciendo cursos online y mi último año en este campus, declaró los medios de comunicación presentes justo antes de la ceremonia, informa de Asaki y Shinbun. Pude pasar cuatro años enriquecedores aprendiendo muchas cosas nuevas. También estoy contenta y agradecida por haber conocido a profesores y amigos maravillosos. Añadió. La princesa estudió literatura, especializándose en lengua y literatura japonesas. Para completar sus estudios, optó por defender una disertación sobre el waka, una forma de poesía japonesa. A partir de abril, la princesa Iko se dedicará a una nueva misión. Trabajará para la Cruz Roja japonesa, fundada por su antepasada, la emperatriz Shoken. Este horario de trabajo contractual le permitirá proseguir al mismo tiempo con sus compromisos oficiales. Estoy encantada de participar en la labor de la Cruz Roja japonesa, una organización que siempre me ha interesado. Declaró entonces, al mismo tiempo, me siento responsable. Puede contar con el apoyo de sus padres, que dijeron estar agradecidos de ver a su hija trabajando para estar al servicio de mucha gente y crecer como miembro de la sociedad. Sin embargo, la princesa es muy discreta y hace muy pocas apariciones públicas. No obstante, en febrero de 2024 asistió por primera vez a una recepción oficial en el Palacio Imperial de Tokio. Según la ley sálica de Japón, la princesa Iko no puede suceder a su padre en el trono del crisantemo. Por ello, perderá sus títulos y privilegios reales el día de su boda.